Y Alfredo, en el año de despedida, Darío Fersola, para D.F. y Asociados, Sociedad Anónima. Y el mensaje se potencia. Está en la calle, llegó a tus manos. Gran Rifa Anual 2023 de Bomberos Voluntarios de Navarro. Gana esa casa ubicada en 129 circunvalación, con luz, agua y escritura a tu nombre. Antes del sorteo final, sorteos, sorteos y sorteos. Siete mensuales de 45.000 pesos, uno por pago al contado de 800.000 pesos. Enganchate con la gran Rifa Anual de Bomberos y pagale en 10 cuotas mensuales. Bomberos, entrega esa casa que puede ser tu casa. No te quedes fuera de juego. Cinco números de cuatro cifras por cada cartón. 2.000 cartones para 10.000 números. Y si esta vez te toca, está en la calle. Llegó a tus manos. Gran Rifa Anual 2023 de Bomberos Voluntarios de Navarro. Federación Patronal y María Gabriela Pastorini. Seguros Generales. Juntos en Busca del Mediodía. Alfredo y equipo te acompañan en NDR FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Recibimos a Roberto Cortizo Petraglia. ¿Cómo estás, Robert? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy feliz, muy feliz de volver acá a la radio. Qué lindo. Hoy mismo. Hoy, hoy volvemos, hoy volvemos. Contanos cómo están. La verdad, estamos, digo estamos porque estamos, recién hablé ahí con los compañeros, estamos todos muy ansiosos, o sea, hoy empiezan los talleres de PAMI, dentro de ese proyecto de talleres de PAMI nosotros tenemos la, digamos, la fortuna de estar, de ser talleristas de teatro, y desde el año pasado hicimos esta locura que vos nos acompañaste dentro del taller de teatro a hacer taller de radio, y bueno, nada, con este programa que dicen no estamos locos, que estamos totalmente locos, así que muy felices y ellos con muchas ganas de empezar y muy ansiosos. Qué linda locura. No, hermosa, hermosa. Es una felicidad, es una felicidad enorme y bueno, nada, yo feliz de acompañarlos y de este año que tenemos muchos proyectos, el año pasado estrenamos un radioteatro que según nos dijo Argentores era el único radioteatro en vivo que estaba saliendo en ese momento en la Argentina, y bueno, vamos a tratar de hacer otra locurita más, de hacer otra vez otro radioteatro para que salga en vivo. Ahora cambiamos de día. Sí, sí. Vamos a cambiar de día, antes veníamos los jueves, ahora los lunes. Y a mí me sorprende gratamente el hecho de que me he encontrado con alguno de los amigos que integran el taller y tiene una expectativa enorme y esto nos genera a nosotros también una enorme alegría. Y tienen tantas ganas y eso contagia, la verdad que nos contagia a nosotros, nos da pilas y nos da ganas de hacer las cosas mucho mejor de lo que estábamos haciendo. ¿Qué es el taller de teatro de PAMI? Bueno, en el taller de teatro de PAMI lo que intentamos es recrear situaciones, recrear el juego. Yo te digo algo, yo como profe de teatro yo veo que hay las dos puntas donde mejor entienden lo que es el teatro que es jugar, jugar a ser de, ser, jugar a hacer personajes, es un juego, en realidad es una profesión para algunos como en mi caso, pero también es un juego. Si uno pierde esa capacidad de juego, pierde el sentido de hacer teatro. Y hay dos puntas de la vida que son los niños y en la tercera edad, de que ya no tienen preconceptos, ya no tienen miedo a la vergüenza. No hay condicionamiento. No, ya no hay condicionamiento. O sea, uno está feliz de lo que hace y no le tiene que dar cuentas a nadie de la vida. O sea, la vida nos va nutriendo de capas como una cebolla que nos va haciendo cada vez más curtidos, ¿no? Porque tenemos que salir a esta vida que es muy difícil. Y en la niñez, bueno, la escuela, el secundario, el trabajo, nos va condicionando y nos va haciendo cada vez más fuertes anímicamente para poder soportar todo lo que la vida te lleva. En cambio, ya cuando estás, la niñez eso no lo tiene porque tiene la inocencia de lo que se está descubriendo. Y ya en la tercera edad uno dice, a mí ya me está pasando, yo ya estoy ahí, ¿eh? Yo estoy en dos años, ya estoy del otro lado esperando al profe de teatro, porque en dos años ya supuestamente me tendría que jubilar. Y ya en esta etapa uno ya tiene menos preconceptos, menos prejuicios. Y yo lo veo en ellos, o sea, ellos son capaces de hacer cosas increíbles, sin juzgarse, sin tener miedo al qué dirán, o cuando me vea mi familia qué va a decir. O sea, juegan libremente y eso a mí me hace muy feliz como profesor. ¿Hay margen para que algún afiliado de PAMI que esté escuchando pueda sumarse? Sí, totalmente, totalmente. Ayer justo me encontré con algunas personas y me dijeron si podían, si podían, este... Ah, vas a tener... Sí, sí, va a haber gente nueva, sí, por lo que me dijeron. Así que sí, sí, está abierto totalmente a las personas que quieran, que quieran empezar en este taller, sí. Y si alguien todavía tiene el prurito del temor, de la vergüenza, tiene que saber que eso hay que trabajarlo porque... Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar, pero es un grupo que, por suerte, no es un grupo que hace bastantes años que está... Bueno, el año pasado se incorporaron gente nueva y este año se va a incorporar. Es un grupo abierto que siempre recibe a todo el mundo y la verdad que la pasamos bien, nos reímos mucho, mucho, y eso es fundamental. Ahí está entonces la posibilidad para participar y estamos invitando a todos los oyentes, a los amigos que hoy a las 4 de la tarde sintonicen a 90.5 porque va a ser desopilante el arranque. Nosotros vamos a tratar que la gente durante una hora, una hora y piquito más, escuche música que a lo mejor no escucha siempre, porque siempre buscamos cosas raras, porque como estamos locos, buscamos música rara, pero que sea buena música y que también se diviertan, porque el humor es lo que tiene que primar en este... Es un juego en el cual hay que tener muy buen humor para inyectarlo y eso hace el combo perfecto. Exactamente. Y lo que nosotros estamos tratando de que ellos nunca se habían acercado a la radio, también empiecen a entender los códigos de la radio, ¿no? Porque también la cosa no es solo vos nos abrís las puertas, pero esta radio veo que tenés de todo, que tenés cosas nuevas, que tenés cámaras nuevas, me están mirando como gran hermano acá. Sí, así es, acá te miran como gran hermano acá. Dios mío, antes, cada vez hay más cámaras, ojo Darío vos, porque también te están mirando a vos con las cámaras. Nada, y veo que, como siempre digo, trabajar en la NBR, es una radio de primerísimo nivel y uno que ha estado en otras radios, esta es una radio de lujo para Navarro y la verdad que para mí es un placer venir acá. Bueno, es un gusto recibirlos con mucho, con mucho placer, con mucha alegría y con emoción, desde ya les deseamos que tengan una excelente temporada de radio, a todos los queridos integrantes de ese hermoso taller, que nos hace muy felices escucharlo, y bueno, los lunes a partir de las 4 de la tarde, con Darío siempre... Sí, firme, es parte de nuestro cómplice. Así es, y los esperamos hoy, ¿con qué arrancan? No, no, sorpresa, 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 va a haber de todo, va a haber anécdotas de lo que ha pasado, también mucho humor que estamos trabajando, así que bueno, se van a divertir, la van a pasar bien, aparte estamos totalmente locos y bueno, así lo vamos a hacer. Dejame darme una vuelta de página y veo en las redes que estás muy activo con tu profesión, contanos un poco de eso. Bueno, por suerte, no sé, se me abrió una puerta inmensa a nivel profesional, gracias a la gestión de Daniel Jusset, que es mi amigo, mi referente político acá en Navarro, y bueno, hay una intendenta que es Mariel Fernández, que también yo la conocía desde antes, de venir acá en Navarro, ser amiga de Daniel, y bueno, le pidió a Daniel si yo podía, porque fue así, yo estaba trabajando acá en el Centro Cultural Trocha, y si yo podía sumarme al equipo de Cultura como asesor, y ella quería que se formara un elenco de teatro comunitario, si yo podía hacerme cargo de ese taller, y bueno, empezamos, y la verdad que muy feliz, estamos armando un taller de teatro comunitario, son 25 actores, que el casting se presentaron 70, nosotros, bueno, elegimos 25, muy al azar, muy, por las necesidades técnicas que teníamos de la obra, y ahora, junto con otros dos autores más, escribimos una obra que habla sobre Moreno, una locura, en la estatua de Moreno que se cansa de que hablen mal, viste de lo que hablamos a lo mejor fuera del aire, de que siempre se vea todo lo malo, y Moreno se cansa de que en su partido se baja de su pedestal, y empieza a recorrer su partido, y viendo cómo está la gente, y bueno, es una locura muy divertida, donde participan 25 actores, estamos en eso, falta un mes y piquito para estrenar, y después también me pidieron si podía, con actrices de Moreno, reeditar a lo que vos ya viste una vez, que fue del aceite a la cacerola, conmemorando los 40 años de la democracia, y bueno, lo hicimos, le dimos una vuelta de página, porque vos la viste quizás llegando casi hasta la época de Fernández, pero decidimos dejarla en el 2001. Yo vi las dos versiones. Viste las dos versiones, ¿no? Bueno, decidimos dejarla en la primera, porque creemos que ya la grieta se ha profundizado tanto, que nos está dividiendo tanto como pueblo, como sociedad, y que nos estamos perdiendo de muchísimas cosas. Entonces, dijimos, el 2001 fue como una grieta donde la sociedad se partió, ¿no? Y de ahí, además, creo que nunca se volvió a unir bien. La pegamos un poquito. Yo debo decir que es muy respetuosa esa segunda parte, esa parte posterior al 2001, en la obra, es muy respetuosa. No es que ahonda la grieta. No, no. Pero como la gente, nosotros, ciudadanos, interpretamos las cosas. Sí. Es tan reciente, todos los últimos dos gobiernos, y el último que estamos transitando, que nos parecía que lo mejor era tomar distancia, que la gente siga tomando distancia, y quizás terminando con ese presidente que fue después de Alfonsín, o sea, mostrando todo lo que costó esto, volver a la democracia, ¿no? Que todo lo que le costó Alfonsín, todo lo que le costó también al gobierno de... Bueno, en Menemismo pasó lo que pasó, en De la Rúa pasó lo que pasó, y digamos, y rescatar que la democracia es esto, es... Bueno, con este presidente estamos mal, y elijamos mejor para el que viene. Exijámosle más. Yo creo que lo que nos falta a nosotros, a los gobiernos que nos tenemos, es exigirles que cumplan lo que nos prometieron, ¿no? Que cumplan, que gobiernen, que gestionen. Yo creo que la gestión, en la gestión está... A veces uno mira, yo la otra vez les decía a un funcionario que recién asumía Moreno, y digo, mira, te toca un edificio, que es gestionar con dinero del Estado, ¿no? Y yo aprendí, después de casi 25 años de estar en gestión, y en determinados momentos haber administrado recursos del Estado, que, digamos, el buen político es aquel que gasta el dinero del Estado hasta el último peso, porque que le sobre o que le falte ya no habla bien de él. Tanto al que le sobra plata, porque quiere decir que no gestionó, porque el presupuesto es anual, y si uno no lo ejecuta, se pierde, vuelve al Estado, vuelve a una caja que nunca se sabe cuál es. O sea, si vos tenés 20 pesos para gastar, gastá 19,99. Ahí hiciste bien tu gestión, y buscaste lo mejor para tu gestión. Y yo creo que ese es el ideal. Y aquel que le falta tampoco lo hizo bien, porque no hizo bien las cuentas. Bueno, por de pronto, mucho éxito hoy con la gente del taller, con esta linda propuesta en la que estamos todos locos, en verdad. Y felicitaciones por tu presente, que nos alegramos. Bueno, muchas gracias. Y bueno, nada, yo acá en Moreno dije, bueno, los lunes, yo lo voy a dedicar a mi querido pueblo. Yo, digamos, el viernes cuando se estrenó de la cita de la cacerola, yo le, me dijeron que hablara, y bueno, hablé de Navarro, y yo, este, ya me empecé a hacer cargo. Dije, yo vengo de un pequeño pueblito, una ciudad del oeste de la provincia de Buenos Aires, que es Navarro, y ya me empecé a hacer cargo que yo estoy acá. No, que yo soy de acá, y que le agradecía mucho que me hayan permitido abrirme las puertas de Moreno, y también, o sea, todos los días agradezco que me abran las puertas de Navarro. Muchas gracias. No, por nada. Un placer siempre. Sí, totalmente. Roberto Cortés Opetragli habló de su presente profesional, pero también y especialmente del programa que locamente se pone en el aire hoy a las 4 de la tarde. Existen lugares maravillosos a los que podemos ir sin movernos desde donde estamos. La magia de la programación logra eso. NBR, la radio, 90.5. Te contamos todo lo que pasa y lo reflejamos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como NBR la radio.